A maestras y maestros regresando del trabajo quise ver cómo va la situación de las leyes secundarias son las 7 de la noche estamos leyes secundarias llevan un avance del 96% según Mario Delgado este habla que serán aprobadas en un plazo no máximo de dos semanas este artículo aquí está de quien es de Jaime Obrero Fernández es del 11 de septiembre a las 17.34 5.34 de la tarde entonces que son aprobadas a finales de septiembre que no hay prisa para legislar y que se integrarán las propuestas de la coordinadora de la CENTE entonces aquí viene una cita que solamente un milagro haría que aprobáramos las leyes mañana porque no hay reunión de comisión porque no tenemos los textos finales todavía porque tenemos que intercambiar textos con otros grupos parlamentarios y porque no vamos a acelerar las cosas de manera innecesaria entonces aquí tenemos que lo dice estamos muy cerca ya de terminar 95 96% entonces que no se va a apresurar nada este Tatiana Cloutier consideró una exageración algunas versiones sobre lo que pasó ayer sobre la CENTE y en si digamos que en pocas palabras hoy no salen si las esperábamos para el 12 no salen aquí está Mario Delgado Tatiana Cloutier y que más podemos encontrar por ejemplo otro periódico dice que concede AMLO eliminar totalmente la evaluación a maestros aseguran sus líderes concede AMLO eliminar totalmente la evaluación quien lo dice el sección 22 de la CENTE de Oaxaca y otra que se me hizo bastante interesante el bloqueo en San Lázaro arma decente para frenar las leyes secundarias aquí este párrafo nada más interesante que la CENTE o la coordinadora mantiene estrategia de bloqueos en cámara de diputados para frenar debates en materia educativa sobre leyes secundarias los maestros de la coordinadora tienen en las protestas su principal arma para presionar a los diputados etcétera pero en pocas palabras que las leyes no así no se han frenado así esto es lo importante o que me llamó la atención ANSID no ha sido la oposición que no ha frenado la aprobación de la ley secundaria sino la protesta del magisterio disidente en pocas palabras como entiendo estos artículos tendremos que esperar un poco más para las leyes secundarias este ya están los resúmenes ya a lo mejor si ya está un 96% ya técnicamente es un hecho a lo mejor lo que se vio en la gaceta parlamentaria y no más tendremos que escuchar o ver más bien los diputados yo porque señores diputados hoy tendrán que ver las propuestas de la CENTE para seguir avanzando entonces nos quedamos esperando en pocas palabras y hay que ver qué es lo que viene de mi parte sería todo saludos y hasta la próxima